Compartimos ahora con la teleaudiencia imágenes del acto de colación de la promoción 2013 del Colegio Informático San Juan de Vera. Sobre todo cuando uno tiene que despedir a los alumnos que pasaron tantos años en el colegio. Para nosotros es un momento muy emotivo y tiene una mezcla de alegrías y tristezas. Alegrías porque sabemos que van a enfrentar su mundo donde cada uno ya eligió una carrera para seguir. ¿Qué han elegido? La mayoría de nuestros alumnos, todo lo que tenga que ver con ciencias exactas. Por supuesto tenemos abogacía, o sea carreras de ciencias sociales y también algunos medicina. O sea que hay una variedad en esto. ¿Qué esperan de estos egresados Andrea? En realidad esperamos que es mucho decir o ya está como muy nombrado esto de que tengan éxito. No, en realidad lo que queremos es que logren sus objetivos. Que se pongan metas. Que no tienen que ser algo fantástico. Tienen que ser metas que sean posibles de llegar. Y que a través de esas pequeñas metas vayan armando su vida. No solamente como profesionales, sino también como personas. Hablando de metas, ¿qué se proponen ustedes para el 2014? Bueno, vos sabés que cada año tiene metas nuevas, como decías vos. Y mucho, mucho surge en base a las inquietudes de nuestros alumnos. No es solamente lo nuestro. Por eso es la permanente capacitación de nuestros profesores para estar al alcance de nuestros alumnos. Vos sabés que hoy los chicos manejan un cúmulo de información porque viven a través de los medios, internet, todo tipo de llegada, de datos, de formación, que hace que uno como docente tenga que estar a la altura de ellos. Gracias por compartir con nosotros siempre y feliz 2014. Bueno, yo quiero aprovechar para desearles a todas las familias un fin de año feliz, unidos. Que el amor, la paz, esté siempre presente y que el 2014, bueno, reciban lo mejor. Y que siempre, siempre estén al lado de sus hijos. La comunidad educativa del Colegio Informático espera y desea para todos paz, amor y sobre todo que acompañen siempre a sus hijos en lograr sus metas. Gracias por ver el video.